Los concejales algunos decían que se oponen, pero porque no estaban de acuerdo en el sitio en el que estaba ubicada la planta de tratamiento. ¿No se ha pensado en cambiar esto y presentar nuevamente el tema? Asimismo se dijo en el Camal. Todos se oponen. En el Camal eran historia, después agua, después suelo, después vegetación y asimismo. Esto es técnico, no es político. Y al ser técnico yo no me puedo decir hágase en otra parte. Tendría que volverse a hacer los estudios nuevamente que costó dos años y que aseguran que definitivamente sí procede y que también el riesgo asume una aseguradora. ¿Por qué perdió el respaldo del concejal Jami? Bueno, hay que preguntarle a él. Es que no está votando para mi casa. No está votando para obras de mi casa ni mi vivienda. Estamos votando para obras de la ciudad de La Tacunga y solo la conciencia, el tiempo y el pueblo juzgará. ¿Usted se refería a Coimas? ¿A qué se refería con esto, señor Jami? Bueno, eso hay que preguntarle al señor concejal Jami. Él dijo y que yo voy a hacer la investigación. Él habló de Coimas. Pero usted habló de paquetes también. Bueno, él habló el señor Jami porque dijo que la Coima era en paquete. Entonces, hay que preguntarle al señor Jami. Hace tres semanas, con su voto, fue electo presidente de la Comisión de Fiestas también, señor Jami. ¿Qué pasó? Bueno, hay que preguntarle al señor Jami. A usted le preguntó la parte suya. Es que, ¿cómo puedo yo contestarle si cada quien decidimos lo que tenemos que hacer? Nosotros somos dueños de nuestro pensamiento, de la democracia, y si en democracia votó el señor Jami, definitivamente hay que respetarlo. ¿Habrá incremento de presupuesto para las parroquias rurales? Bueno, yo creo que sí. Vamos a sentarnos con la directora financiera y buscaremos alternativas de que no se queden. Estamos ahí con 40 mil dólares. Pero ese es el dato porque el año anterior salimos con 7 millones de dólares con el presupuesto, menos 5 millones de dólares que nos descuenta el gobierno nacional, nos recorta. Ahora quedamos con 2 millones. Y de eso, ¿qué obra macro podemos hacer? Y para eso se distribuye el 70-30, que alcanza 40 mil, que acabo de hablar del señor Gonzalo Elfín, que él sí sabe de presupuesto, y decía que es el 70-30. ¿Esto es una sola votación? ¿Es una resolución del alcantarizado? ¿Esto ya es una resolución definitiva? ¿Sí, ya se pierde el dinero? Ya se perdió. Ya se perdió prácticamente. Esperemos que el Banco de Desarrollo nos disculpe de haber trabajado dos años. A mí me han dicho que yo soy empleado del Banco de Desarrollo porque simplemente no cobraba errores porque todos los jueves y viernes me iba dejando de trabajar aquí a buscar que se cumplan estos requisitos para la viabilidad técnica. Hemos estado fines de semana trabajando con los técnicos. Hemos estado alcanzando lo que hubiésemos querido los latacungueños. Entonces ya no habría razón para preocuparse o quienes se preocupaban de que no habría presupuesto para las obras en el 2017. Pero es que no es mi culpa del recorte presupuestario. Pero como ya no va a haber endeudamiento, ya no habría razón. No va a haber dos millones setecientos mil para distribuir para las quince parroquias. Es decir, si yo fuera tan conformista y no creyera en la salud ni en la vida de los latacungueños y de los ecuatorianos, para mí mejor hacer más obras clientelares. ¿Usted comunicará esto personalmente al presidente que viene el sábado a Pujilí? No estoy invitado, pero una carta sí le voy a enviar con todos los detalles y los datos de lo que sucedió esta noche. Gracias.